En Manpower somos conscientes de que la escasez de talento y la demanda de competencias digitales es cada vez mayor. Quizá te preguntarás, ¿cómo innovamos para desarrollar itinerarios profesionales? ¿Cómo guiamos a las personas a través de la infinidad de herramientas de aprendizaje? ¿Cómo las formamos para que descubran las competencias que necesitan para trabajar en sectores en crecimiento? Nuestro programa MyPath crea vías de talento especializadas mediante el coaching, la orientación, la evaluación y la mejora de las competencias de cada profesional para que pueda alcanzar su potencial y desempeñar nuevas funciones en sectores que van desde la fabricación digital sostenible hasta la nube, pasando por la infraestructura o la logística. Sabemos que la motivación durante el desarrollo profesional es vital. Es por esto por lo que estamos transformando a mires de nuestros consultores en Talent Agents, expertos en evaluar, orientar y ofrecer asesoramiento personalizado sobre el desarrollo de carreras profesionales, formando, asesorando y conectando el talento con las mejores compañías. MyPath identifica el potencial de cada profesional, mejora sus habilidades y fomenta la empleabilidad. Combinando lo mejor de la tecnología y nuestro equipo de profesionales, este programa innovador crea profesionales resilientes y preparados para el futuro del empleo.